Buenos días, creo que ya contesté muchos comentarios con esta suera. Te van a rejañar, van a decir, la misma suera. No, buenos días a todos. Gracias a los que dicen que son mis fans, los que son mis fanáticos. A todos, muchas gracias. De veras se los agradezco porque sé que hay muchos que me quieren y me estiman. Pero pues ya para qué seguimos ahí el rollo con las Hades, mejor este. Hay que pedir por las personas que están en los hospitales. Las que tienen necesidades grandes para no perder tiempo con estas tonterías, ¿verdad? Sobre todo, va a pedir a Dios por las que están enfermas de su alma. De su mente tan dañada, de cómo les gusta criticar a los demás. Eso, hay que poner atención en eso mejor, ya. Petrita, cálmate. Ya no contestes, déjalas unos días más y ya luego otra vez. Pero mientras, a seguir haciendo el ridículo. A seguirlos haciendo feliz. A seguir enseñando mi inglés en cuanto tenga tiempo. Y muchas gracias nuevamente. Oh my God, siempre tengo tanto que decir y ya cuando estoy en las cámaras, se te termina. Bueno, en inglés, enough to answer the comments, the bad comments. Porque I am the same suera, it's the same suera. And the head is going to say, oh, you have the same suera. So, no, stop. No more answer. And also, thank you very much to all the people who follow me. All the people who say, you are my fans number one. Thanks to my real fans. I have some fans real from Osnard, California. My cousin, oh, she's chingaquedito. She quiet, but she's my real fan. So, we need to thinking about the people who is in the hospital, the people who has problem. So, stop it. Don't put attention to the hairy people. Okay, for pride for all the person who need pride for them. Okay, thank you very much. Have a nice day.